¿Has caído justo en nuestras manos? ¿Realmente creiste que este trabajo apareció de la nada para ti? No. Este era un regalo para nosotros. Los ha reunido a todos en un solo lugar. Justo como él me lo pidió. Tantas pequeñas almas en un solo lugar. Solo para nosotros. Un regalo. Ahora podremos hacer lo que sea para lo que fuimos creados. Y estar completos. Te enorgulleceré, papá. Mira, escucha y sé pleno. Conexión terminada. Lamento interrumpirte, Elizabeth. Si aún recuerdas ese nombre. Pero me temo que han sido mal informados. No están aquí para recibir un regalo. Ni los ha llamado el sujeto que ustedes suponen. Pero sí los han llamado. Todos han sido llamados aquí. Dentro de un laberinto de sonidos y olores, distracción e infortunio. Un laberinto sin salida. Un laberinto sin premio. No se dan cuenta ni siquiera de que están atrapados. Su deseo de sangre los ha conducido a un ciclo sin fin. Persiguiendo los llantos de los niños en un cuarto que siempre parece estar cerca y a la vez tan lejos. Pero nunca los encontrarán, ninguno de ustedes. Aquí es donde su historia termina. Y para ti, mi valiente voluntario, que de alguna manera encontró ese trabajo que no era para usted. Existe una manera de salir para usted. Tengo la sensación de que no quería esto. Tengo el presentimiento de que estás donde querías estar. También estoy aquí. Estoy cerca. Este sitio no será recordado. Y la memoria de todo lo que comenzó esto, por fin, comenzará a desvanecerse. Como la agonía de toda la tragedia. Y para ustedes, los monstruos que están atrapados en los corredores, deténganse. Y suelten sus espíritus. No les pertenecen. Para la mayoría de ustedes, confío en que habrá paz y quizás tranquilidad. Esperándonos cuando el humo cese. No obstante, para uno de ustedes, el pozo más profundo del infierno, se ha abierto para devorarte el dedo. Así que no dejes esperando al diablo, viejo amigo. Hija mía, si puedes escucharme, era consciente de que regresarías. Desde siempre has protegido a los inocentes. Lamento que en aquel día, el día que te alejaron y te dejaron para morir. Nadie estuviese ahí para apoyarte de la misma forma que tú nos apoyaste. Y de ahí, en lo que te convertiste. Debí haber sabido que no te agradaría desaparecer. No, mi hija. No pude salvarte en ese entonces. Así que déjame salvarte ahora. Es hora de descansar. Para ti y para aquellos que has sostenido en tus brazos. Esto termina para todos nosotros. Fin de la comunicación. Fin de la comunicación. Fin de la comunicación. ¡DPIAS!